Ascienden a 2.497 los muertos y a 2.476 los heridos en el terremoto de Marruecos. Según los últimos datos difundidos por el Ministerio Marroquí del Interior, se registraron fallecidos en una decena de provincias, pero las más afectadas son a Laouse, al sur de Marraquét y cercana al epicentro, con 1.452 muertos, seguida de Tarahundán con 764 y de Chichagua con 202. El Ministerio de Interior ha indicado también que las autoridades del país podrían recurrir a más ayuda internacional conforme avancen las labores de rescate. Hasta ahora Marruecos ha aceptado la ayuda de cuatro países, España, Catar, Reino Unido y Emiratos Árabes. Por su parte, el Comité de Emergencias formados por las ONG Aldeas Infantiles, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermont, Plan Internacional y World Vision se ha activado para conseguir fondos y ayudar a la población. Además, ciudadanos de varias localidades marroquíes han lanzado iniciativas para asistir a los supervivientes, enviando ropas, mantas y productos alimentarios hasta las aldeas más afectadas. El terremoto de magnitud 7 se produjo a las 23.11 hora local del sábado, a 8 kilómetros de profundidad. Tuvo su epicentro en la localidad de Iguil, situada a unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech.